El gobierno del gato fue más que suficiente para que comprobaras que la celeste miente el sueldo ya no alcanza ni para una quincena te mintieron en todo y ya te diste cuenta te resultaron falsas promesas de campaña como todas las causas que a ella le inventaban pero se cayó el velo de todas las mentiras el amor vence al odio porque vuelve Cristina ella va a volver a ser de la Argentina un país soberano y atrae dignidad a los trabajadores y a los jubilados no va a permitir que el pueblo pague esta locura de ricos empresarios también va a volver la justicia social la de Perón y Evita ya lo hizo con esto logrando poner de pie a la Argentina y este gran amor hoy me llena el corazón porque va a volver Cristina aguante la yegua y atrae dignidad a los trabajadores y a los jubilados no va a permitir que el pueblo pague esta locura de ricos empresarios también va a volver la justicia social la de Perón y Evita ya lo hizo con esto logrando poner de pie a la Argentina y este gran amor hoy me llena el corazón porque va a volver Cristina y este gran amor hoy me llena el corazón porque va a volver Cristina a producers de peron que va a volver a volver a la Ragón y regresamos y regresamos